Si me permiten el consejo, la Biblia tiene todo lo que se necesita para andar por el camino idóneo del crecimiento. Recuerda, lo creas o no, Dios te ama y te bendice. Hay quien dice que en esta vida o nos quedamos donde estamos o seguimos hacia adelante. No refiriendas al ámbito material porque o lo tenemos todo y de pronto nos vemos sin nada, o no tenemos nada y de pronto nos vemos con todo. Como es el caso de la historia que escuché una vez acerca de un mendigo que gastó su última moneda en un boleto de juego de azar y ganó el premio. Lo material puede ir de adelante hacia atrás y viceversa, pero no. Aquí se refiere al avance personal, el crecimiento personal, modificando la cita de Shakespeare, crecer o no crecer. Me llamo Alejandro Batista Domínguez y hoy me gustaría hablarte sobre el crecimiento por medio del aprendizaje. No sé si es inevitable aprender. Independientemente de si el aprendizaje es positivo o negativo, no sé si es inevitable aprender. Ya sea que las enseñanzas vengan solas, de a poquito y lentamente, o nos esforcemos en aprender más. Ahora, podemos hacer uso de esas enseñanzas para avanzar y mejorar, o podemos ignorarlas y seguir con la vida que se lleva hasta el momento. Es decisión de cada uno. Pero con esto, nace una pregunta. ¿Se puede desaprender? De hecho, hay métodos que prometen este resultado. Aunque los haya, considero que la mejor manera reside en la práctica. Ya sea en reproducirla para consolidar el aprendizaje, o, por el contrario, en dejar de llevarla a cabo para que ésta se vaya yendo cada vez más al fondo de nuestra mente. Lo cierto es que ignoro si la mente olvida por completo, o, si más bien, lo que hace es llevar esos conocimientos hacia esa parte que llamamos subconsciente. Esto último me parece bastante más probable, porque muchas veces, cuando vemos nuevamente algo que hace tiempo no contemplamos, parece que nos vienen pequeños rayos de conocimiento que hacen que nos suene eso que tenemos delante. Ah, sí, sí, me suena, me suena. Solemos decir en esas ocasiones, ¿verdad? Aunque esto es una opinión personal, claro. El caso es que, una vez aprendemos algo, si no se queda con nosotros para siempre, lo hará durante mucho tiempo. Y esto nos presenta la oportunidad de crecer como personas, de mejorar. Porque aprender es crecer. Ya sea algo positivo y lo tomemos en acción, o algo negativo y lo evitemos, el aprendizaje siempre nos va a ser útil. Si hay algo que caracteriza a los habitantes de este mundo, a las personas, entre otras cosas, es la imaginación que podemos llegar a tener. Queda demostrado en las muchas películas, series, dibujos, pinturas, modas e inventos que, imaginación, nos sobra. Dios nos ha dotado de esa gran capacidad. Pero es curioso, porque éstas nunca salen de la nada. Siempre tienen un tipo, un primer diseño, en el que se inspira. En mi caso, por ejemplo, desde pequeñito, siempre he tenido el sueño de volar. Y como solía dedicarme a dibujar, realizaba muchos diseños de vestimenta para cuando consiguiera la capacidad de volar. ¿En quién cree que me inspiraba para esos diseños? Pues en Superman, en Iron Man, en Linterna Verde. Porque eran los tipos que volaban, que me inspiraron esa idea y que provocaban que me imaginara siendo lo mismo que ellos. Esto nunca se ha dado, claro. Yo era un niño y ellos no son reales ni sus capacidades. Pero mira, ¿el ser humano puede volar? Pues sí, lo ha logrado. Tras estudios e intentos, investigaciones y diseños, ha alcanzado el objetivo de volar. Por medio de máquinas como los aviones o instrumentos como los parapentes o las alas delta, lo ha logrado. ¿Y de dónde sacaron las ideas? ¿Cómo se les ocurrieron los diseños de las alas? ¿En qué se fijaron? ¿Qué tuvieron que estudiar? Pues a la naturaleza. En este caso, a las aves y a los pájaros, ¿cierto? Pensemos un momento. ¿Qué serían de las películas de los aliens si no se hubiesen descubierto todos los diferentes tipos de animales terrestres, marinos y aéreos que los han inspirado? Por ejemplo, el pulpo ha ayudado mucho en esta área con sus tentáculos viscosos y sus pintorescos ojos. Y no solo en las de aliens, ¿se imaginan la saga de películas del Señor de los Anillos sin valles verdes o fondos de montañas nevadas o tétricas? Que va, no habría tenido el éxito que hoy tiene. ¿Qué serían de las pinturas sin los escenarios de bosques frondosos, lagos impetuosos, montañas escabrosas y cielos llenos de nube? ¿O en el mundo de la moda, qué sería de la colección de veranos sin la maravillosa inspiración de los flores? ¿Un verano con trajes y bañadores sin estampados florales? ¿Se imaginan eso de verdad? Todo lo que hoy hemos llegado a alcanzar como raza, a construir, todo lo que hoy nos rodea, todo, es una reproducción de la naturaleza o tienen sus bases en ella. Una reproducción como las casas que hacemos y en las que vivimos, al igual que las aves, que construyen sus nidos. O que tienen sus bases en ella, como los coches que, en principio, no hay nada en la naturaleza que se le parezca. Pero la idea de la rueda que dio pie a los coches sí que salió por medio del uso de la naturaleza. O incluso la potencia del motor, que se mide en caballos. Vivimos en un mundo maravilloso, lleno de abundancia en todos los sentidos. Es tan maravilloso que, a pesar de haber perdido mucho de su abundancia y riquezas a lo largo del tiempo, porque antes lo era mucho más, aún así, lo sigue siendo en gran manera. El ser humano avanza. Sobre todo porque es curioso. Nos hacemos preguntas todo el rato sobre todas las cosas. Y eso es bueno, porque el preguntarnos cosas nos lleva a aprender. Justo lo que mencionábamos al principio. El aprender nos hace crecer. Como bien sabemos todos, la historia de la humanidad se ha caracterizado por una incógnita. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible la naturaleza? ¿Cómo somos posibles nosotros? ¿Cómo es posible la vida? Esto ha llevado a inmensas cantidades de personas a investigar todo lo que nos rodea. Esa curiosidad que tienen los niños pequeñitos de tocar, saborear, oler... Para entender qué es aquello que tienen delante. Esa misma curiosidad no desaparece según crecemos. Todo lo contrario. Se intensifica y agudiza. De manera que nos centramos en aquello que nos llama la atención y volcamos todo nuestro interés en ello. Ahora porque, gracias a Dios, tenemos avances tecnológicos con los que antes no se contaban. Y seguirán aumentando. Pero pensemos en la época en la que no había nada de esto. ¿Qué inspiración habrá recibido aquella persona que contempló los difuminados colores de la aurora? Los primeros tonos del amanecer, que iban en aumento hasta que el día era perfecto. La que oía como las olas rompían a pie de playa y no comprendían por qué no seguían avanzando, sino que retrocedían a partir de cierto punto. Así como que alguien les había puesto un límite. La que sentía el viento y veía como mesía todos los cuerpos colgantes, pero sin saber de dónde venía o a dónde iba. La que veía tanta variedad de suelos como la arena, la roca, el césped, de alimentos como las frutas, las verduras, las semillas y de animales de tipo marinos, aéreos y terrestres. La que, sin telescopio, levantó la cabeza hacia el firmamento y vio aquel inmenso mar de destellantes puntitos y el blanco resplandor de esa hermosa bola colgante. ¿A qué conclusión llegaban todas estas personas llenas de dudas y con tan pocos recursos de investigación al contemplar todas esas cosas? Y ojo, estamos hablando en general, tanto de los considerados sabios como de los que no eran considerados como tal. No veían ninguna otra forma de que todo esto fuese posible de no ser por un ser superior e infinitamente poderoso que lo haya creado. Por causa de todo esto, a lo largo de la historia se han llevado a cabo numerosísimos tipos de estudios que han terminado desarrollándose en campos como la psicología, la astronomía, la medicina, la nutrición, la zoología, la antropología, la oceanografía… Claro, hoy día, con la ciencia, hemos alcanzado un nivel de comprensión inmenso en comparación antaño del porqué de las cosas. Pero es curioso, porque a pesar de todos estos conocimientos, si a todo lo que nos rodea se le quitara el factor de que haya sido por causa de un creador, incluidos nosotros, no se descartaría la antiquísima incógnita de por qué existe todo lo que existe, aunque hoy día entendamos más. Cada uno debería de preguntarse a sí mismo qué es lo que cree. De hecho, considero que esto es inevitable. Realmente creo que todos sentimos curiosidad por saber la razón de la vida. De la misma manera me ha sucedido a mí, planteándome estas preguntas y, como resultado de ello, buscando respuestas. Ante la idea natural de que existe un ser superior, el cual todos conocemos como Dios, se me abrieron las puertas y me había traído hacia el estudio de la Biblia. Hoy puedo decir con certeza que si alguien quiere encontrar a Dios y entender qué es lo que enseña, no debe hacerlo por sus propios métodos, porque muchos han actuado de esta forma y el resultado ha sido en vano. La mejor manera, la Biblia. Puede sonar muy típico, lo sé. De hecho, sé de quien ha leído la Biblia y tras hacerlo decir, pues no me ha sucedido nada nuevo y tampoco he encontrado a Dios. Y puede suceder perfectamente. ¿Por qué? Porque la Biblia no se debe leer como un libro normal y corriente. No lo es. Debe leerse de dos maneras imprescindibles, aunque suena locura. Primero, hay que pedir al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, inteligencia para comprender su contenido, puesto que se supone que los hombres que los escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y segundo, se deben escudriñar sus textos, es decir, no quedarnos solo con lo que se vea en principio. Muchos textos de la Biblia, por no decir casi todos, tienen doble sentido, ya que se puede estar nombrando a alguien, pero a la vez haciendo referencia a otra persona. O puede estar hablando en parábolas, que son algo así como enigmas. O hablan de profecías, que son acontecimientos que ocurrirían en el futuro de esa época en que se nombra. Y que, por cierto, se ha demostrado que muchas se han cumplido. Haciendo esto, día a día, las riquezas de todo este contenido se muestran de verdad y producen el que meditan los textos una gran revelación y un gran crecimiento. Y si compartes esos conocimientos y experiencias con otros, mucho mejor, lo aseguro. ¿Qué es, entonces, lo que enseña la Biblia? Muchos dicen que la Biblia contiene las respuestas a todos nuestros problemas. ¿Es así? A ver, si vamos conduciendo con el coche y se nos pincha una rueda, en la Biblia no está escrito cómo cambiar una rueda, obviamente. No, no se trata de eso. La Biblia es una guía. Una guía que permite saber qué conviene y qué no, para que, tomando estos consejos, podamos vivir en este mundo de la forma más segura y con el regalo de la esperanza. De verdad que he visto cuán certeras y beneficiosas son dichas enseñanzas a la hora de aplicarlas. Desde las más conocidas como no robar, obedecer a tus padres, no mentir, hasta las de practicar la abnegación, el ser servicial, el ser agradecido, el no devolver mal por mal, el ser temperantes, entre muchas otras. Hay algo que es innegable para todos. Somos un conjunto de tres partes. Una parte física, una parte mental y una parte espiritual. Es así, somos así. La parte física, a la que más tenemos en cuenta. La tratamos de alimentar bien, hacemos ejercicio para estar en forma, la cuidamos para que tenga una buena apariencia. Luego, la parte mental, la comprensión de las cosas. De ella radica la forma en cómo vemos todo lo que acontece. Es influenciada por las enseñanzas que recibimos, ya sean buenas o malas, por las cosas que vemos, lo que oímos y lo que decimos. Y la parte espiritual, ¿qué es esto? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se trata? Lo curioso del espíritu es que ni se ve ni se toca. Es como el viento, invisible e intocable. Pero se siente. Ahí está siempre presente. De las tres, es la parte más importante para la salud. Pero suele ser la que más abandonada y olvidada está. Es porque no se vuelca tiempo para cuidar de la espiritualidad, por lo que en los tiempos en los que vivimos hoy hay tanta dependencia emocional. Tanto estrés y ansiedad, tanto materialismo. Esa sensación de vacío. El obtener algo, disfrutarlo por un poco de tiempo y luego ver que ha perdido todo el interés. Es porque se intenta llenar el vacío espiritual con lo que no se debe llenar, como lo dicho, el materialismo o incluso personas. Que nunca se llega a estar satisfecho. Un cuadrado no entra donde va un triángulo. El espíritu debe alimentarse con lo espiritual. Entonces, ¿cómo hace la Biblia para que crezcamos en estos tres ámbitos? Con respecto a la parte física, nos da grandes consejos de salud. Nos habla de alimentos buenos y malos, de practicar la temperancia, la higiene y nos enseña numerosos ejemplos de los beneficios que obtuvieron muchos personajes de los relatos con el estilo de vida que tenían. En la parte mental no tenemos excusa. Toda la Biblia está plagada de consejos de todo tipo. Sobre todo, tenemos el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Allí hay de todo. Consejos para los novios, para el matrimonio, para los padres, para los hijos, para los amigos, para los estudios, el trabajo, la alimentación, para autoexaminarnos, para nuestro carácter. Recomiendo a todo el mundo que lo lea y estudie. Porque no hay nada negativo que alguien pueda obtener de hacerlo. Todo lo contrario. Y la parte espiritual. ¿Cómo hace la Biblia para que, por medio de sus enseñanzas, podamos crecer? Pues enseñándonos acerca de Jesús. Y, por si acaso, decir que su existencia y hechos están más que corroborados por la historia. Muchos creen que solo se habla de él a partir del Nuevo Testamento. Y no es así. Se habla de él desde el principio hasta el final. Está presente en todo momento. Vamos a repasar su vida. Poseedor y propietario de absolutamente todo lo que existe. Reinando junto a su Padre con poder y amor. Líder de innumerables súbditos que les rinden máximo honor y fidelidad. Viviendo en paz y armonía todos con todos desde tiempos infinitos. Siempre con la idea de crecer más. Hacia la prosperidad. Siempre hacia la prosperidad. Bajo ese objetivo constante aparece la Tierra. Este planeta al que llamamos hogar. Muchos ya conocerán la historia. ¿Cierto? Dios creó el mundo. Puso todos los árboles, las plantas, las aguas, los cielos, los animales y, por último, los humanos. A los que llamamos Adán y Eva. Luego, Lucifer, que fue un ángel que se reveló ante el gobierno de Dios por su propia cuenta, engañó a Eva, haciendo que pecara transgrediendo la ley de Dios. Manchando la naturaleza pura que tenía. Adán, para no abandonar su compañera, decidió compartir con ella el castigo y también pecó. Dando como resultado que la población humana, la cual salió de ellos dos, heredaran su misma naturaleza ahora manchada. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Adán y Eva, antes de pecar, no tenían conocimiento ni inclinaciones del mal, solo del bien. Pero al pecar, también lo tuvieron del mal. Y esa fue la herencia genética que dieron a sus hijos. Al mundo. No puedes hacer lo que no sabes hacer o lo que no está en ti. Por eso, el mundo de hoy día, en realidad, desde Adán y Eva hasta hoy día, hace el mal y el bien. Porque poseemos ambos. Pero antes del pecado, solo poseía el bien. Por eso, antes, todo era bueno. Un punto de vista muy importante es que Jesús siempre estuvo presente. Juan 1, versículos 1 al 3, dice, Aquí nos está dejando claro que Jesús siempre ha estado al lado del Padre, desde el principio, creando y reinando. Estuvo en la realización de este mundo. Hizo todo lo que contiene. Creó a todas las criaturas, contando a Adán, a Eva y a toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros. Estuvo con ellos en todo momento. Les educó y los amó, al igual que hace con nosotros. Ahora, la gran pregunta. Si es Dios, se supone que lo sabe todo. Y si es tan poderoso y nos ama tanto, ¿por qué no evitó que cometieran ese error que cometieron sabiendo las consecuencias que resultarían de ello? La maldad y el sufrimiento, en este caso, ¿no? Por la misma razón por la que no evita que nosotros cometamos errores. Por amor. Él nos ama. Y porque nos ama, nos da libre albedrío para decidir qué hacer. Por eso no detuvo a Lucifer ni a los ángeles que le siguieron. Por eso no detuvo a Eva ni a Adán. Por eso no me detuvo a mí cuando actué de aquella mala manera. Por eso no te detuvo a ti cuando hiciste aquello. No nos controla. Nos da libertad para actuar, aunque sean actos erróneos. Ahora, nunca pierda la oportunidad de recordarnos que eso que estamos a punto de hacer no nos conviene. Y es trabajo nuestro si decidimos aceptar su consejo o no. No, ahí entra la espiritualidad también. Por medio de la oración, que es tener una relación abierta con Dios. Y el estudio de la Biblia, teniendo cada vez una comprensión más amplia, mayor será la espiritualidad y más sensibles seremos a sus consejos e indicaciones. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Tanto quiere lo mejor para nosotros que dejó todo lo que tenía. Se despojó por voluntad propia de todas sus riquezas, dejó de usar su poder y se hizo semejante al hombre, compartiendo su naturaleza. Al tener la raza humana, el pecado en su naturaleza, nunca podría volver a Dios por cuenta propia. Porque Dios es todo lo contrario al pecado. Para el pecador, Dios es tan santo que es fuego consumidor. No sobreviviríamos ante su presencia. La única manera de poder hacerlo es quitando el pecado de nosotros. La única forma de hacer eso es por medio de un sacrificio. Seguro que os suena la frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente se hacían sacrificios con animales para limpiarse de los pecados. Hasta que Jesús vino al mundo y se sacrificó hace casi dos mil años. Él acabó con esa horrible tradición. Después de su sacrificio en la cruz, como el Cordero de Dios, todo el mundo que acepte su muerte como medio de limpieza de los pecados, será salvo ante los ojos del Padre. Y el Padre lo recibirá en el juicio final. Y lo declarará inocente por medio de la sangre de Jesús. Jesús es la única manera de llegar al Padre. Ya lo dice Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él llegó al mundo y vivió como todo ser humano. Recibiendo todas las pruebas y tentaciones que todos hemos experimentado en alguna ocasión. Y en condiciones mucho peores. Pero con la diferencia de que en ningún momento cedió a dicha prueba o tentación. Fue firme y nunca cedió. Por eso su sacrificio es válido. Al vivir así, demostró que se puede vivir sin hacer el mal. Y de esa forma, como enseña Juan 3, 16. Creó el camino para que todo el que en él crea no se pierda. Sino que ande por ese camino. Le imite y alcance al Padre. Alcance la vida eterna. Una vida sin mal ninguno. Tal como era al principio. Nos invita a tener una vida como la que él tuvo para llegar hasta el Padre. Entonces, ¿la manera para aceptar el sacrificio de Jesús? Primero, entender bien lo que vino a ser en el mundo. La manera en cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y una vez comprendido esto, estando seguros de que se cree en él, bautizarse por medio de la inmersión. Que simboliza la aceptación del sacrificio del Señor. El mismo Jesús lo dice en Juan 3, 4. De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. También es cierto que hay casos excepcionales. Como el caso del ladrón en la cruz. Al ver a Jesús crucificado a su lado, creyó en él como el Salvador. Y porque Jesús vio que su fe era firme, le prometió que estaría en el reino de los cielos. Aunque esto no es una excusa para no bautizarse. Él no tenía oportunidad de hacerlo porque estaba colgado del madero. Estaba condenado a muerte. Ya no tenía tiempo de hundirse en las aguas del bautismo. Y al igual que él, mucha gente hoy día aceptan a Jesús en su lecho de muerte. Pero tú, que estás oyendo estas palabras, todavía tienes tiempo de estudiar la Biblia. Comprender lo que enseña. Aceptar a Jesús y bautizarte. Dios espera que todos lo hagan. Eso sí, es decisión explícita de cada uno y nadie debe tomarla por el otro. Por eso, la persona debe tener la mentalidad y madurez suficiente para tomar tal decisión. No por temor a no estar en el cielo. Recuerda que Dios examina los corazones. Debe hacerse por creer verdaderamente en él y por amor a él. Porque entendemos que ya no dependemos de nosotros mismos para vivir en este mundo con todas sus cargas y sus preocupaciones, que ya son muchas. Al entender esto, vemos que el rey de todo, el ser más poderoso que existe, el que está al control de todo, nos ama con locura. Tanta, que murió por nosotros y quiere que nos suceda lo mejor. Que está esperando que le pidamos ayuda para aliviar nuestras cargas. Como dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tanto física, como mental y espiritualmente. Solo puedo hablar desde mi experiencia. El tener la certeza de que Jesús dirige mis pasos, va delante de mí en todo momento. Y que está al control de todo lo que sucede, impidiendo que nada me dañe. Además de saber que nunca me faltará lo esencial y necesario. Ni a mí ni a los míos. Es para mí una fuente de consuelo incesante. Sí, obviamente la vida es dura y hay momentos duros a los que nos tenemos que enfrentar. Pero wow. Cuán pequeños se vuelven esos gigantescos problemas desde que tengo la fe de que él está conmigo. Y eso con absolutamente todos los ámbitos de mi vida. Laboral, familiar, estudiantil, amistades. Él no prometió que te libraría de problemas. Él prometió que estaría contigo cuando pasaras por ellos. Y créeme, que si tienes esa fe, sufras lo que sufras, saldrás triunfante. Porque de verdad que él está contigo continuamente. Y no solo esto, sino que encima nos da la esperanza de un futuro maravilloso, junto a él, en su reino. Donde no estará ninguno de los males que asolan hoy este mundo. La esperanza de la vida eterna, llena de paz y gloria. ¿El mejor método para crecer? Pues aprender, examinándolo todo y reteniéndolo bueno. Como dice 1 E. T. C. Larmicenses 5.21. Nunca vamos a dejar de aprender. Y eso es increíble, porque significa que nunca vamos a dejar de crecer. Si me permiten el consejo, la Biblia tiene todo lo que se necesita para andar por el camino idóneo del crecimiento. ¿Pones en duda a la Biblia? Yo te animo a que le des una oportunidad. El aprender no ocupa espacio. Muchas de las promesas y profecías escritas en ellas se han cumplido certeramente a lo largo de la historia. Si esas lo han hecho, ¿por qué no iba a suceder igual con las demás? Desde mi experiencia he visto que lo son. He visto que es verdad. Recuerda, lo creas o no, Dios te ama y te bendice. Hasta pronto. ¡Gracias!